La verdad es que se ve un partido importante, tanto Cerro periós la oportunidad, yo creo que Libertad ya no va a perder más. Yo creo que Cerro ya tiene... ¿Y se va a ganar Cerro? La verdad que si en el primer tiempo se quedaba mucho porque si atacaba le iba a ganar Olimpia, Olimpia se defendió los 90 minutos. Yo creo que este es un partido clave para Cerro Porteño, yo creo que Cerro ahora ya es difícil que se haga campeonato. Y realmente estuvo muy bueno, Cerro jugó muy bien, pero lastimosamente no se pudo ganar. Hicimos lo más difícil de ganar la Libertad y no pudimos aprovecharlo hoy, pero sigue el campeonato todavía. Un amargo empate igual al rival de esta noche. Wilder, no vas más, por favor, andate, aguante Cerro. Falta mucho, falta muchísimo para estar bien, falta muchísimo. Yo no me tengo empate, no me tengo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y la verdad que jugamos bien, me pareció que lateralizamos mucho el juego del primer tiempo y nos llegamos a profundizar y eso creo que fue... Regalamos el primer tiempo, la verdad. Yo creo que en el primer tiempo fue el problema, se pasaron tocando mucho, tocaron la pelota y nos chutaron, nos jugaron directo. Demasiado por los laterales y todo eso. Alotacuarud, Olivia, alotacuarud, como siempre. Opa, camarato. Desastre, hermano. Arza, cortate tu cabello que no puedes tirar centro por tu cabello, boludo. Yo creo que sí, pero es el primer tiempo para mí que regalamos realmente. El segundo tiempo empezamos con más actitud y nos sirvió para empatar, pero no nos dio el tiempo para... ¿Cómo puede ganar todavía el campeonato? Yo creo que sí, estamos a dos puntos, claro que sí. Muy reñido para los dos, pero yo quiero salir nomás a la tele. Podría haber ganado, le faltó un poco de ánimo, fuerza. Basura al salmendiado, basura al salmendiado. Se pudo haber ganado, Olimpia se quedó muy atrás y lastimosamente Cerro no pudo conectar la jugada, no aprovechó. Pero bueno, así es el fútbol y Cerro puede salir todavía campeón. Y creo que fallamos mucho en el primer tiempo, desaprovechamos muchas ocasiones de goles y lamentamos un empate contra el peor equipo del nuevo. Ser el técnico mal esta vez porque los cambios tienen que haberse al comenzar el primer tiempo, no esperar 15, 20 minutos más de verdad. Me hace sufrir, Cerro es mi vida. Se pudo haber ganado si jugaba bien el primer tiempo. Sí, el primer tiempo jugamos mucho mejor y el gol de ellos fue algo injusto, pero sí merecíamos ganar. Por cómo se fue partido el primer tiempo por lo menos merecíamos ganar.